Que el Señor les bendiga más, vive o no vive, viene o no viene, salva o no salva, liberta o no liberta, está aquí o no está aquí, está aquí o no está aquí, y como siempre ese hombre, eso es, dale la mano, levanta la mano, eso es, eso es, aleluya, estoy contento de estar aquí, amén, cada vez que vengo para acá, amén, y salimos a predicar para acá, yo siempre me congreso en esta iglesia, amén, gloria a Jesús, me está aquí en esta iglesia, amén, gloria a Jesús, gloria a Jesús, ahí Robert quiere que yo me mude, pero hay que hacer lo que yo quiera, amén, aleluya, aleluya, saluda. Amén, que el Señor les bendiga, amén, que el Señor les bendiga más, es un placer, un honor estar en este lugar, aunque pensé que no iba a poder llegar, el enemigo se ha levantado bien fuerte, se ha levantado bien fuerte, pero yo sé que soy más que vencedor, y si yo soy más que vencedor, tiene que también saber que usted es bien más que vencedor, amén, amén, nosotros tenemos uno que es grande, y muchas veces nuestro pensamiento lo ponemos bien chiquito, estamos muy cómodos, y Él espera hasta la incomodidad, para entonces Él moverse a tu favor, y es ahí, pastores, donde tenemos que realizar lo que cada Dios ha depositado en nuestra vida, porque mientras estamos cómodos, no nos queremos mover, pero cuando llegamos a esa incomodidad, tú sabes lo que causa la incomodidad, la verdad, la verdad, la verdad causa la incomodidad que te mueve a la victoria de Dios en tu vida, aleluya, mi alma te glorifica y te bendice Dios, aleluya. Vamos a cantar esta alabanza. Antes de cantar la alabanza, yo le pido a la iglesia, amén, gloria a Jesús, y le digo a ellos que ustedes no están solos en esta batalla, antes de nosotros salir para acá, en nuestro carro se pilló el motor, yo iba a predicar el bien y el motor se pilló, y el carro se quedó allá, y nosotros estamos aquí, amén, gloria a Jesús, porque el diablo lo que quiere es que nosotros los detengamos en el camino, amén, y paremos a hacer la obra de Dios, pero en este movimiento, mientras nosotros tengamos el Espíritu Santo sobre nosotros, no nos para nadie, no nos para nadie, escúchalo bien, no nos para nadie, porque si el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está con nosotros, oye, que tenemos el grande ser, al todo poderoso, yo casi diré, oye, que tenemos el más salón, oye, mientras nosotros tengamos esa paz sobre nuestra vida, no nos detiene nadie, aleluya, 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 aleluya. This is my favorite church in Jacksonville. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Gracias! 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 Porque estas esperando que no se interesa, porque estas esperando que así suceda, pero lo tienes que estar pensando que ya lo hizo, el ya lo dice, hecho está, hecho está, ya lo hizo, ya lo hizo, el ya lo hizo, el ya lo hizo, soprovo la paz aquí. El ya lo hizo, el ya lo hizo, el ya lo hizo, el milagro ya lo hizo, el ya te dio todo lo que estaba esperando, lo tienes que ver, mirándolo en la fe, porque la fe es el techo de lo que se espera la reflexión de lo que no se ve, y yo estoy mirando mi promesa, yo estoy mirando que alguien iba a buscarla, y él va a salir a mi, y él va a salir a mi, él está aquí, él va a salir a la que está en este lugar. Y alba, chavala, Dios. Y alba, Dios, y alba, Dios. Le entregamos al cristal, que no nos vea, como Jesús, aquí en nuestra parte, y se bendiga. Gloria a Jesús.